Son cierres temporales que están programados para los días 15, 16 y 18 de noviembre, desde las 3 de la tarde hasta las 12 de la medianoche. La sede del certamen de belleza será el Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda, por lo que entre las calles cerradas estará en El Progreso, un tramo de la 35 y 37 Avenida Sur, además un tramo de la 8ª Calle Poniente. Los cierres también contemplan un tramo de la 6ª y la 12 Calle Poniente. Son dos cuadras ubicadas entre la 37 Avenida y la 33 Avenida Sur. Además, durante estos tres días, en el horario establecido, se mantendrá cerrado el derivador que conecta la 49 Avenida Sur con la 6ª Calle Poniente, a una esquina del Estadio Jorge Mágico González. El plan de tráfico también contempla usar algunas arterias como parqueos. Hablamos de un tramo de la Alameda Roosevelt, 4ª Calle Poniente y la 6ª Décima Calle Poniente, ubicadas a un costado del Parque Cuscatlán. Mientras tanto, habrá circulación a un solo sentido en tramos de la 12 Calle Poniente, 37 Avenida Sur y 6ª Décima Calle Poniente con sentido hacia la 49 Avenida Sur y entre la 6ª Décima Calle Poniente, 33 Avenida Sur y 12 Calle Poniente con sentido hacia la 25 Avenida Sur. También se espera que entre las 3 de la tarde y las 12 de la medianoche, un tramo del Boulevard de los Héroes se reduzca a un solo carril en el sentido hacia el hermano Bienvenido a Casa. Para El Noticiero, Diego Valenzuela. ¡Gracias! ¡Gracias!